vamos a seguir viendo los materiales de renderman en esta ocasión vamos a hablar sobre los cristales class que para hacer este ejercicio puesto en un plano le he añadido material class botón derecho encima de este icono y voy a explicar lo siguiente si nos vamos a las preferencias como voy a hacer el render con el IPR me voy a su pestaña y tendremos que irnos hasta la parte de este con el elefante un rey de esto que es el primer parámetro lo que nos indica es la profundidad con que los rayos atravesen los objetos aquí me está diciendo que va a atravesar dos no dos objetos sino dos caras o dos polígonos por ejemplo va a atravesar el polígono de fuera y el de que hay aquí atrás por ejemplo si yo ahora hago un render como atraviesa los dos las dos caras digamos del objeto se va a ver como se ve lo que hay detrás de este objeto si por el contrario voy a pararlo yo pongo aquí uno el rayo de luz va a atravesar la primera cara y esta segunda que está detrás no va a poder atravesarla por lo que nuestro objeto no lo veremos eso va a ver de un color oscuro va a llegar al primer cristal y en el segundo rebotará la luz y nos enseñará lo que es ahí reflejado por lo tanto hay que tener mucho cuidado con esto por si vemos que los cristales se ven oscuros por ejemplo si yo lo dejo en dos como lo teníamos antes que lo veíamos perfectamente pero yo cojo este objeto lo duplico y lo pongo delante nos estará ocurriendo lo mismo va a atravesar dos rayos dos rayos no, dos caras de un objeto y cuando llegue a este segundo objeto como hay otra cara aquí delante y aquí rebotar y no podemos verlo realmente aquí tendríamos que una cara otra la segunda otra aquí delante tres y cuatro por lo tanto aquí tendríamos que poner que tiene que atravesar cuatro lados cuatro polígonos los rayos de luz si ahora hacemos el render perdón voy a coger este vemos como ahora sí que se puede ver bien, el parámetro de abajo lo que nos indica es exactamente lo mismo pero con los rayos del difuso eso sería con los de especular pues esto es con los de difuso normalmente hace que se vea un poquito más claro según como es el objeto entonces ya lo iríamos viendo según el material de cristal que queramos hacer bien, una vez aprendido esto vamos a empezar a ver las propiedades del material bueno, recordad que aquí se le estoy poniendo este valor pero en la pestaña del IPR cuando hagamos un render final tendremos que ir a la pestaña de sampling y aquí indicarle el mismo valor bien, vamos a seguir viendo voy a quitar esto y voy a enseñar aquí empezamos le ponemos un material glass bien y vamos a ver el resultado simplemente como un cristal como viene espera que saca la ventana IPR bien, ya lo tenemos y ya vemos que tenemos un cristal medio decente bien, si lo seleccionamos nos vamos a las propiedades los atributos los atributos bien vamos a empezar explicando un poco todo esto primero tenemos la acción fin esto lo que hace es que el cristal no parezca que tenga un grosor va a ser un cristal muy fino si lo activamos si lo activamos y hacemos un render vemos como ya el cristal parece mucho más fino esto es es utilizar mucho para cuando podemos hacer cristales como los de una bombilla fija la diferencia entre este que tiene como un grosor ahí el cristal y este es mucho más fino bien el siguiente es el índice de refracción en pocas palabras es cuanto menor sea el índice de refracción menor reflejo va a tener el objeto material en este caso y cuanto mayor sea este valor reflejará más por ejemplo si le damos encima de este texto el botón izquierdo con el botón izquierdo nos sale ya unas parámetros ya según el material que queramos por ejemplo el acrílico el aire si lo hacemos pone 1 1 será que no va a reflejar nada o sea es como el el NPR vemos que no refleja nada es como si el radio atraviesa el aire no tiene ninguna desviación el rayo de luz por lo que tanto no nos va a llegar ese reflejo bien le podemos poner 1.5 que es lo que teníamos que si no recuerdo mal es el de class exactamente notaría este resultado lanzarlo esa que teníamos desde un principio y ahora fijaros si yo esto lo puedo aumentar todo lo que yo quiero vamos a ponerle por ejemplo no se 2 incluso podríamos hacerlo mucho más fijaros que cada vez va a tener más reclado vamos a exagerarlo y vamos a poner a 4 que va a ocurrir que generalmente todos los rayos que llegan a este objeto van a rebotar por lo tanto no van a llegar todos esos rayos y veremos un reflejo completo es como un cristal como un espejo perdón porque todos los rayos que llegan rebotan y entonces podemos ver todo lo que hay tenemos alrededor con este reflejo vamos a ponerlo con glass y vamos al siguiente parámetro este simplemente es el color de los reflejos si yo lanzo un render vemos que los reflejos son de color blanco y aquí le voy a decir rojo y vemos como realmente el cristal no ha cambiado de color simplemente son los reflejos esto hay que tener muy claro pero claro realmente esto no suele suceder en la vida real normalmente los reflejos van acorde con el color que tenga el cristal que es ya nuestro segundo el siguiente parámetro que es el refraction color este lo vamos a poner otra vez en blanco y aquí donde le indicamos el color que va a tener el cristal por ejemplo lo ponemos de color verde hacemos el IPR y vemos como nuestro cristal se ha puesto color verde y los reflejos los tenemos de color blanco que es lo que tenemos indicado en este caso estaría bien ponerlo de un color verde quizá un poco más claro lo vamos a poner exactamente igual y vemos como se tinta de color verde los reflejos indicándole que sea más oscuro pero normalmente tendría que ser más claro yo puedo coger este color ir cambiándolo y marcarse al blanco bien vamos a dejarlo como estaba y esto en blanco y esto en blanco el siguiente el raunés el raunés es igual que hemos visto en otros materiales lo que hace es que el objeto parezca más jugoso y esto se consigue difuminando los reflejos fijaros como son de nítidos que se ven estos reflejos como la línea es nítida si yo le pongo 0.5 veremos cómo se difuminan estos reflejos esto es la resonación de un cristal que es pulido quizá 0.5 es demasiado 0.5 ya vemos que aquí se sigue viendo transparente y se va difuminando este valor y se aprecia ¿no? lo que lo que hace el tramex lo que viene 0.1 para dejarlo como estaba bien la absorción y transmisión color van un poco unidos que es la absorción a ver voy a sacar voy a intentar aquí un poco para explicarlo imaginemos que tenemos nuestro objeto y llegan los rayos a nuestro objeto una vez que lleguen dentro pues cogerán los distintos rayos y se dispersarán por ejemplo el azul el rojo y el verde bien pues este valor lo que hace es que esta dispersión sea mayor o menor ¿qué produce esto en un objeto? realmente que se oscurezca que dé un color más oscuro por dentro o más claro y el transmisión color lo que hace es qué color vamos a ver en esta absorción de bien lo voy a vamos a ver mejor por ejemplo esto le ponemos que absorba bastante a ver de uno si no me he equivocado tendría que enseñar nuestro objeto más oscuro ya que lo que hace es que retiene como los los rayos dentro se difuminan fijaros aquí se ve un poco más oscuro quizás vamos a aumentarlo más para que se note de 10 vemos como no nos deja ver un poco lo que hay detrás cae más oscuro fijaros como se ha oscurecido bien ahora no lo vemos de color negro porque estamos indicándolo que sea un color gris si lo pusiéramos por ejemplo más oscuro no más oscuro vamos a decir que sea de color verde la absorción que tenga este objeto o sea los rayos que queden dentro van a ser de color verde muy importante para el rendimiento de lanzarlo porque muchas veces no carga bien ahora vemos como los rayos de absorción son de color verde que no tiene nada que ver con el color que tengamos aquí de refractor cuando le indicamos aquí un color pues iremos sumándolo por ejemplo a este lo ponemos rojo y tenemos un cristal de color rojo y dentro de este cristal los rayos son verdes y ya tenemos que jugar con estos valores para ir mezclando por ejemplo si en lugar de este rojo es claro ya vemos como bueno se va mezclando un poquito más o podemos decirle que no absorba tanto color 5 incluso menos 1 fijaros que conforme le voy diciendo que as tengan menos ehh 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 que si disperse menos los rayos dentro del objeto me va a ir enseñando más el color de la reflexión ehh 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 vamos a ponerlo como lo teniamos esto aquí esto en 0 y esto creo que estaba en blanco para sobrarlo porque le pongo otra vez en material vale el siguiente valor el sado este lo que nos hace es es el siguiente valor el sado este lo que nos hace es que las sombras que se generan en el cristal sean más suaves o más duras ahora mismo son más duras fijaos el sado por aquí voy a lanzar un render voy a hacer un poco más claro para que se mande así 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 vamos a hacer que fijarse en estas sombras quizás en estas todas estas sombras ahora si yo se lo pongo voy a decir que sean más finas estas sombras realmente lo que hace es difuminarlas más vamos a ver aquí vamos a ver la diferencia fijaros que aquí ya nos genera esas sombras tan oscuras fijaros como lo del antes como esa sombra incluso la sombra que nos nos ha conformado el objeto serán más claras más suavizadas bueno luego tenemos present que esto lo hemos indicado también para los objetos que realmente se utilizan para crear máscaras por si queremos indicarle que el objeto aparezca en unas partes si y otras no y luego también bueno este también nos ha explicado que es para crearle los canales de para la separación de canales y bien bueno aquí tenemos para cargar un material banco podemos añadirlo y luego también tenemos un overlay que como os hemos indicado en los materiales difusos sirve para crear layers o de materiales pero yo le podría poner un un layer que se puede desactivar el difuso porque si dejo este difuso realmente va a ser un objeto con un material difuso no va a ser nada de cristal sino esto va a ser que desactivar y lo que sí cogería el especular de aquí de estos parámetros esto más o menos está bien explicado en el material difuso y bueno podríamos hacer ejemplos de distintos materiales por ejemplo aquí si le damos a present ya tenemos alguno que uno que otro ya preparado lo podemos indicar es decir reemplazar la cantidad que queremos pero por ejemplo podríamos hacer un cristal vamos a poner vamos a poner estos parámetros no sabe esto le vamos a ir a que absorba que la absorción sea de 1.5 y le vamos a dar un color un verde bien entonces vamos a ver este resultado realmente lo que estamos diciéndoles que sea transparente pero que tenga como en el grosor del cristal un toque verdoso que en muchos cristales suele ocurrir esto fijaros con un par de parámetros lo que podemos conseguir también podríamos hacer líquidos por ejemplo podríamos hacer una especie de aceite que le podríamos decir a ver 1.470 vamos a indicar que tenga más absorción vamos a poner que sea un color un poco como el aceite quizá aquí ponerle un poquito de aquí un poquito mejor de amarillo pero muy poco los reflejos por lo tanto aquí también un poco más oscuro vamos a ver vamos a ver que tal fijaros como ya tenemos aquí un con mezcla con el café o podríamos indicarle aquí que sea un poco más verdoso vaya apareciendo una vez más al aceite lo que fijaros todo lo que se puede hacer con este material y recordar que le podemos añadir van para un poco de rugosidad o ya en overlay indicarle más canales por ejemplo estos parámetros de aceite lo he encontrado en la página de en la página de renderman fijaros si me voy aquí a resource y bien aquí tenemos una librería con muchos objetos o directamente podemos ir mirando fijaros este que se ha hecho antes y tenemos distintos bien podríamos bajar este y lo descargamos vamos a indicarle que me lo guarde en una carpeta que tengo os voy a abrir una carpeta como saben y lo guardo aquí bien aquí lo tengo lo voy a descomprimir bien y aquí tendría este material para cargarlo tendríamos que irnos aquí en per se que lo tengo aquí cargado en esta parte de aquí abajo y aquí le decimos si queréis para no liaros lo enseño de esta manera y en file le decimos importar voy a buscar el proyecto voy a buscar el proyecto formatista le doy y le digo importar y ahora veremos se ha tenido que añadir aquí a la librería aquí lo tenemos y fijaros que si le damos y vemos sus preferencias realmente lo que ha hecho es el índice de refracción se ha aumentado un poco tiene una absorción muy grande luego un color de esta absorción las sombras las he hecho más finas y luego en el canal le he añadido estos parámetros que lo que es realmente es como una distorsión bien como podemos añadirle este material pues seleccionamos el objeto botón derecho decimos existente material y buscamos este ametista bien vamos a lanzar el render y fijaros aquí ya lo tenemos fijaros que tiene como una rugosidad y esto es por el canal bueno y esto es todo podéis bajar a todas las librerías que hay en red del mar y viendo un poco como tienen configurado estos materiales pero fijaros que con dos o tres modificaciones de parámetros se pueden conseguir cualquier tipo de cristal tanto de cristal como líquido bueno pues hasta el próximo tutorial ya 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 ya